¿Qué es la formación de cadetes para el ingreso a la institución policial? Lo acabamos de decir, hemos revertido un proceso donde se retiraban más policías que los que ingresaban y es muy difícil llevar adelante una política de seguridad cuando hay menos agentes todos los años y el delito crece y la vocación y el deseo de nuestra población es tener más agentes patrullando, más agentes recorriendo. Con mayor presencia en la acción de prevención. Hay una sola forma que es que incorporemos más gente y es lo que estamos haciendo y que incorporemos a esa gente con formación y con equipamiento. Equipamiento de vehículos, de armamento, pero fundamentalmente de tecnología. La policía de la provincia va a dar un salto enorme en su disposición de tecnología en los próximos meses ya puesta en marcha. Y lo que queremos de esa manera es ir generando una política de mediano y largo plazo que esté a la altura de la dimensión del delito que tiene que enfrentar en la provincia de Santa Fe. Gracias. 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 Gracias.